Como proyecto político de izquierda, hoy cerramos un ciclo. Como FMLN, hoy cerramos un ciclo importantísimo, después de 29 años de plataforma democrática. Y hoy mismo comenzamos, sin duda alguna, la más profunda reforma política de la izquierda y de nuestro partido en adelante. Esa reforma integra importantísimos cambios que vamos a hacer en la parte política, en la parte organizativa y en la parte funcional. Vamos a actualizar todos nuestros ámbitos como proyecto político de izquierda para adecuarnos a las nuevas demandas, a las nuevas expectativas que la gente y el electorado tienen sobre nosotros. Por supuesto, como siempre, sabiendo que hay que ser no solo crítico, sino autocrítico, los resultados de ahora no son solo de esta elección, del día de ayer, sino de una tendencia decreciente que hemos traído en los últimos procesos electorales, especialmente en el 2015, el 2018, el 2019, y hoy se cierra de manera mucho más clara en el 2021. Esta profunda reforma política que vamos a iniciar va a ser a través de un amplio diálogo con todas nuestras estructuras municipales, departamentales y, por supuesto, nacionales. Lo vamos a hacer con toda nuestra militancia y con todos aquellos no militantes que no teniendo una militancia orgánica en nuestro partido, son personas profesionales, gente comprometida que ha venido acompañando este proyecto político de izquierda que ha sido clave para contribuir a la transición del país. En esta profunda reforma política que vamos a comenzar a partir de esta semana, por supuesto que vamos a tener en el centro, la participación de muchos jóvenes, de muchas mujeres, de muchos profesionales, de muchas personas progresistas, que nos van a hacer aportes importantísimos y que van a tener como resultado que nosotros hagamos los cambios que se requieren a todo nivel. Estamos totalmente abiertos como proyecto de izquierda democrática. Estamos conscientes que más allá de los resultados adversos que hemos tenido, el país demanda proyectos políticos serios, estructurados y comprometidos con las necesidades de los ciudadanos. Tenemos que entender que lo que fue bueno hace 5 o 10 años, hoy la gente quiere que sea hecho mucho mejor. Hoy la gente quiere una comunicación muy distinta a la que tradicionalmente hemos tenido como izquierda y como FMLN. Si hay algo que, entre otras cosas, demanda a los ciudadanos, es nueva forma de comunicación de los partidos y nosotros no somos la excepción. En el FMLN tenemos que entender que hay nuevas formas de comunicarnos con los ciudadanos para trasladar nuestro mensaje, nuestros compromisos, pero sobre todo, escuchar a la gente y actuar a partir de lo que la gente quiere y demanda. Quisiera ir cerrando esta primera declaración como partido, diciendo que además de reconocer la amplia participación activa de los electores, que son el centro de todo esto y que son el centro de nuestra democracia, se prueba que toda la campaña que se acuñó ilegalmente de fraude era construida, era falseada, era para crear una imagen de miedo, de duda, de confusión. Hoy todos somos testigos de lo que hemos venido planteando. Todo sistema es perfectible, pero hay que reconocer que al ver y ser testigo de los primeros resultados y sobre todo toda la noche, se nos dice que el proceso de transmisión ha funcionado bastante bien y siempre será perfectible. Pero nadie puede decir que a través del conteo que iniciaron las juntas receptoras de votos a lo largo y ancho del país y las juntas electorales municipales se ha querido robar, quitar o falsear la voluntad de los votantes. Esto debe quedar sentado, porque creo que hablar, como se vino haciendo de una manera totalmente sin fundamento de fraude, hoy se demuestra que fue... Gracias.